Música Cerca de las 17 horas con 30 minutos de este funesto viernes 13, falleció asesinado el policía estatal, José Julián Rojas Hernández, quien llegaba a su domicilio a bordo de su camioneta, acompañado de su familia, quienes fueron testigos de la masacre. La zona fue acordonada y se inició un intenso operativo por parte de la policía estatal, en coordinación con la autoridad ministerial. Tras el incidente, la corporación estatal logró dar con el paradero de los presuntos homicidas, quienes resultaron ser agentes policíacos. Los detenidos son Armando Tobar García, policía municipal activo de la capital, mismo que confesó haber realizado los disparos a Rojas Hernández. También fueron puestos a disposición dos compañeros de la corporación estatal, José de Jesús Niño Ordaz e Ismael Eduardo Ávila Hernández, quienes presuntamente también participaron en el homicidio y se encontraban en el exterior de su domicilio, esperando al asesino a bordo de su camioneta. Es lo que están haciendo la investigación ahorita la Focoraduría. Esperamos que se ha resuelto esto rápidamente. El secretario de Seguridad Pública, Eliodoro Guerrero, informó que uno de los agentes detenidos por el presunto homicidio del jefe policíaco pertenece al grupo de la Policía Estatal Acreditable, mismos que recientemente presentaron las pruebas de control y confianza, por lo que reconoció que debe continuar la depuración de malos elementos al interior de la Policía Estatal. Ser uno el acreditable y otro no, y un policía municipal. Por eso los exámenes de confianza que permanentemente se efectúan, esa es una gran ayuda para ir haciendo una depuración de los elementos. José Julián Rojas Hernández, ¡Presente! Policía Estatal, Policía A, número 41, José Julián Rojas Hernández, ¡Presente! José Julián Rojas Hernández tenía 21 años de servicio en las filas de seguridad. Era comandante, Policía A, y contaba con 43 años de edad. El compañero Rojas murió la tarde del viernes de manera cobarde, en el cumplimiento de su deber, las balas asesinas le arrancaron la vida. En nombre de la noble corporación que me honro en dirigir, presentamos aquí las sinceras y fraternales condolencias a sus deudos y familiares. Recordando siempre al jefe Rojas, muchas gracias. Compañeros, amigos y familiares rindieron el homenaje al comandante Rojas, donde destacaron la trayectoria en la corporación, donde siempre mostró ser fiel a la institución. Esta tarde atestiguamos el dolor de una familia que ha perdido a su esposo, a su hijo, a su padre, a su hermano. Aquí está una familia dolida, aquí está una sociedad potosina afrentada, aquí están policías, compañeros conmovidos, también por el dolor de esta irreparable pérdida. ¡Firmes! Dante Allen, Noticieros Televisa.